Ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico el helado de fresa Te quiero invitar, te vengo a buscar, quiero compartir contigo Cuando estemos bailando un poquito, quiero ver si me das un besito Come rico, come rico, come rico, come rico sabor de tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Ay, qué rico, ay qué rico, ay qué rico me sabe tu amor Ay, qué rico, ay qué rico, ay qué rico, ay qué rico tú llevas el ritmo Me quiero invitar, me vengo a buscar, quiero bailar contigo Cuando estemos bailando un poquito, quiero ver si me das un besito Un besito muy rico, muy rico, con el rico sabor de tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu beso Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu beso Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu amor Vamos a bailar Vamos a bailar Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Vamos a bailar, chamaco, chamaca, señores y señores Sa, 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 saborcito Ay que rico, ay que rico Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe tu amor Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe tu beso Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe tu amor Vámonos ¿Y cómo dice? Oye chamaco, chamaca Ay que rico ¡Sí! ¡Sí! Tiene un saborcito Don Mateo y su triclada Agua clara muchachos Jejejejejepa Gracias de mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río por la rivena Viene bajando Y en esa canción Sus ojos se ven brillando Se ve brillando Porque hace tiempo me está esperando Y en el agua clara En el agua clara Cuma Cuando con ella jugaba Que jugando yo la grababa Penas En un agua clara Segunda Mi amor En el agua clara Y ya 6 En la aguaclara Ya se ve mi amor, allá ahora me lo hizo bien Botando el río por la rivena, viene pagando En esta canción, sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Y con su bolsito, muchachos, con cervecitos Yepa, bollo, bollo, bollo Pasito para este, pasito para esta Sa, 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 sa Esa manera, 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 manera Échenle blanco, échenle blanco Y en el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Y en el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, llevando yo la cargaba Hasta la arena dorada Y con saborcito, muchachos, y sus teclados Vamos a bailar Echelo Mikey Mikey Tropical Vamos a bailar Ahí hay saludos para la amiga Gabriela Torres Palomeque Y para la familia Morales Hernández Si señor Muchas felicidades Sa, 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 sa Sacúdelo, 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 sacúdelo Oye que sabor Acorda que tiene arena compadre Jejeje Echela de crema blanito Ay crema blanco Uy 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Que no llegara a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Y sabe, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Ay! whatmor量? Ay! 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 Y llegó Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto Y con saborcito muchacho Mantejo, mantejo y su plato Jejeje ¡Hey! 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 Anacleto Anacleto es un muchacho de estatura circular Mide arriba de dos metros nadie le puede alcanzar Me marca las costillas y lo delgado que está Basta parence marimba pero hay que verlo bailar Y le canto así, y le canto así Anacleto Mueve el esqueleto Puchado Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto ¡Oyeron! Anacleto Mueve el esqueleto ¡Ahora! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Je, je, je! ¡Epa! Sabón, 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 sabón ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Eso, menino! ¡Como el menino, menino, menino! ¡Ahora! ¡Ahora va la gente de Pochito, Calgo, Mari! Primera, segunda, tercera Cuando se mueva el atleto, ¡ay, qué risa que me da! Se le dobla las rodillas de los delegaros que están Y le marca las presillas de los delegaros que están Hasta para este marimba, pero hay que verlo bailar Y le canto así, y le canto así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto ¡Anacleto, mueve el esqueleto! Anacleto, mueve el esqueleto ¡Ahora! Anacleto, mueve el esqueleto 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 ¡Hey! ¡Hey! Sacúrgale que tiene arena Sacúrgale que tiene arena Y vuelve el cuchi cuchi Y vuelve el cuchi cuchi Y vuelve el cuchi cuchi ¡Uy! Mueve el esqueleto, mueve el esqueleto Afloja la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y esto producción es Maikey tropical ¡Si señor! Y para el capi ¡Si señor! ¡Si señor! ¡A bailar! ¡Hey! 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 ¡Hey семAmeluya amigo! ¡Flaco, compadre! ¡Com sauce de vaklo! ¡Muevelo,aflaco, enfermo! ¡Muevelo! En la cintura, en la cintura En la cintura, situra,21 En la cintura, si tú, una cintura,21 ¡Hey,Hey! Oye, flaco! ¡A matar esa mujer, hermano! ¡Déalo! ¡Ay, pa' el señor de Jalapa, el señor Tito Silva! ¡Échale, compadre, don Tito! ¡Y con saboncitos, muchachos! ¡Con saboncitos! ¡Y con saboncitos, muchachos! ¡Ay, pa' el señor Tito! ¡Y con saboncitos, muchachos! 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 ¡Allá para el amigo Alex Santos! ¡Y con saboncitos, muchachos! 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 ¡Cdsλλ sounds! ¡Y con saboncitos, muchachos! ¡Y con saboncitos, muchachos! ¡Oy! ¡S sage, house! ¡Y con saboncitos, muchachos!